Eugenia Grandet es una de las más hermosas novelas de la comedia humana. Narra la historia de Eugenia, hija de un comerciante en vinos muy avaro, cuya mezquindad causa el infortunio de la bella joven, cuyo ideal en la vida era encontrar el perfecto amor. Cree que su primo Charles puede materializar sus sueños y se enamora de él. Charles parece corresponder a estos sentimientos, pero en el fondo es un frío calculador que administra sus pasiones en función de sus intereses. La relación de Charles y Eugenia se deshace y al final ella debe resignarse a un matrimonio sin amor con un anciano que al morir la deja dueña de una gran fortuna. Pero los menudos incidentes y la sordidez pequeño-burguesa que describe la novela son menos importantes que la fina pintura de la sensibilidad y la psicología de una joven de la provincia.